Yo he venido a este mundo para hacer que los que no ven, vean. Y que aquellos que se ufanan de ver se vuelvan ciegos. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que también nosotros somos ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero como aseguráis que veis, vuestro pecado permanece. ¡Sí, dice verdad! ¡Falsos e hipócritas! ¡El maestro de este hombre trabaja en favor del demonio! ¡Es un mustero! ¡Un falático bloco! ¡Salvo! ¡Salvo! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas todos, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! ¡Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los demás! ¡Guías ciegos! ¡Que coláis un mosquito y os tragáis un cabello! ¡Os preocupáis de las minucias de la ley y abandonáis lo más esencial de ella, la justicia, la misericordia y la fidelidad! ¡Sois semejantes a sepulcros blanqueados, hermosos y limpios por fuera, mas por dentro, están llenos de huesos, de muertos y de podredumbre! ¡Veis toda esta gran construcción, pues en verdad os digo, que no quedará aquí de toda ella piedra sobre piedra, que todo será demolido! ¡Vuestra casa será una casa desierta y desolada, donde sólo tendrán su hogar el lagarto y la araña! ¡Serpientes, raza de víboras, cómo podréis escapar a la eterna condenación! ¡No volveréis a verme más, hasta que todos vosotros digáis, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, porque yo y mi Padre somos una sola cosa! ¡No volveréis a verme más, hasta que todos vosotros digáis!